ah mira para la para la siguiente canción voy a necesitar que me ayuden pero primero les digo una adivinanza que es de la canción es un bicho que habla no yo no soy no 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 otra pista otra pista es un bicho que tiene dos patas es un animal no el papi no es no es tu hermanito más chico no 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 otro bicho digo es un animal es un animal de color verde eso el loro perfecto el loro bueno vos sabés que el loro la primera palabra que dice cuando habla es creo 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 así que y los loritos habladores dicen esa palabra y creo que por allá atrás debe haber algunos loros habladores y te invito a vos que seas loro un ratito y me ayudes mira vamos a decir así creo 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 eso bien mira y va sigue el juego mira y para cantar esta canción necesitamos a alguien que diga el le sabes que el le es el nombre que tienen los loros en lengua pilagá que son los pueblos originarios del norte del país de la argentina entonces los papis o los abuelos o los chanchos se van a poner acá a decir el le y acá no perdón acá van a decir creo y acá van a decir el le creo el le a ver si nos sale tres va creo el le eso creo el le creo el le creo el le quem y algunos me dicen nene yo soy el loro hablador vengo en los quebrachales del bosque chaqueño sol Jugando pintaron sus plumas La sala fruto del mistol De brea y chañare su frente Sus patitas de barro son A ver Creo en él, creo en él Creo en él, creo en él Y cantando creo, creo Hacia Salta se van Para comer naranjas Y mandarinas en Tucumán Creo en él Creo en él Creo en él Creo en él, creo en él, septiembre los trae de nuevo al mundo del año anterior, ahí crecerán sus tuchones, por eso los limpian con tanto candor. Creo en él, creo en él, creo en él, creo en él. Y cuando llega febrero, se escucha en el cielo un cantar, los gloritos habladores aprendieron a volar. Creo en él, creo en él, creo en él, vamos. Creo, creo, creo Creo, creo Eso Creo, creo Muy bueno Solo Lance Horten Horten Gracias.